Por su parte, el presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tobar, radicó una acción de tutela ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. El senador Macías solicita que se deje sin efectos la decisión adoptada el pasado 8 de abril por la Cámara de Representantes. También considera que el trámite de estas objeciones debió surtirse inicialmente en el Senado por tratarse de la corporación en la que se originó el proyecto de la ley estatutaria de la JEP. Considere prudente, pero además mi obligación, presentar esta acción de tutela con el propósito de que se corrija ese error de trámite y que la ley no vaya a sufrir más adelante por ese problema.